Sí, tanto hemos hablado estos cuatro años, Javier, del tema de la ley de alquileres. En principio, imaginate que es una grata noticia, una noticia que en lo personal sorprende también por la magnitud del cambio. Es decir, durante esto de la pandemia para acá, julio del 2020, que entró en vigencia la ley 27.551, el grave problema que hemos hablado es que se ha ido destruyendo la oferta de alquileres. Entonces, vos en un mercado como el de la locación, si no tenés un propietario que ponga una propiedad en alquiler, no tenés mercado. Y eso trajo este cuello de botella de encontrarnos, sobre todo en estos últimos meses, después de la última reforma que entró en vigencia el 18 de octubre, donde las personas directamente no encontraban ningún alquiler con destino de vivienda. A mí me parece que el cambio de que haya una libertad de plazo, el cambio de que haya una libertad con este contexto inflacionario que tenemos de tres dígitos, que hace 32 años que no lo vivíamos, que permita al propietario inquilino esa actualización, que sea dentro de cuatro o seis meses, que permita la libertad del índice que ellos decidan utilizar. Me da así la sensación de que vamos a tener lo más importante, que es que comience a haber oferta. Yo creo que el problema que tiene el mercado, con esta alternativa hasta del plazo, puede ser que incentivemos a muchos propietarios que se fueron, a muchos propietarios que tienen su propiedad en venta, a que se animen a hacer un contrato por 12 meses. Y eso, si se da, como todo, cuando la oferta te empieza a crecer, después también hay una competencia de precios, que va a ser también algo positivo, porque si no hoy te encontrabas con un panorama sin oferta, y con valores que eran muy altos, donde bueno, había alguien que los podía alquilar, pero la gran mayoría que también quedaba afuera hasta de la posibilidad de alquilar. Ahora, Diego, que no haya ningún tipo de marco regulatorio, ¿no preocupa? Mira, el marco regulatorio está en el Código Civil. Es decir, acá hay que tratar de sincerar a la gente que en el año 2015, o sea, no hace tanto, en 2015 se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial. Lo grave fue que apenas cuatro años después, ese código que fue sancionado se comenzó a reformular, sobre todo en materia de locaciones, donde vos fijate que, por ejemplo, en el código se estableció bajar los plazos de locación, se estableció el comercial, por ejemplo, bajarlo también a dos años. Vos cuando ves los países de acá, vecinos, Uruguay te hablo, Brasil, se utilizan hasta contratos por un año. Nosotros, Javier, en estos meses, hemos atendido cientos de llamados, de gente que te llama y te dice, quiero alquilar por 12 meses, por 24 meses, y nosotros le decíamos, no se puede, no es legal. Entonces, a mí me parece que hay que dejar, ojalá, dejar correr este cambio, así como tuvimos esta ley 27.551 de julio del 2020 hasta hoy, bueno, dejemos correr ahora, probemos 3, 4, 5, 6 meses, a ver si con este DNU, el problema de oferta de alquileres se soluciona. Veámoslo. De la otra manera, ya hemos visto, que te reitero, hasta el día de ayer, oferta cero en alquiler con destino vivienda. ¿Por qué? Porque lo que cambiaron el 18 de octubre fue el índice de actualización. Cambiaron solamente el índice, pusieron el índice de casa propia. Que eso implicaba que el propietario anualmente tenga que actualizar un 90 y pico por ciento, cuando vos y yo sabemos que la actualización real hoy es el 150%. Entonces, ¿qué propietario te va a poner una propiedad en alquiler? A mí me parece que hay que tratar de esta alternativa que hoy tenemos, bueno, pongámosla en funcionamiento y veamos a ver cómo funciona. No, ahí hay que ser claro. Hoy veía también muchos medios de capital hablaban que los alquileres se van a dolarizar. No se van a dolarizar los alquileres. A ver, los alquileres dolarizados en Mar del Plata, por ejemplo, son muy poquitos, muy poquitos. Tienen que ver con ciertos departamentos en Playa Grande, tienen que ver con ciertos locales en Güemes, tienen que ver con ciertos barrios cerrados premium y con ciertos alquileres. Pero ese es un mercado muy chiquito. El 97% de los alquileres que se hacen en Mar del Plata se hacen en pesos porque el 97% de los inquilinos son asalariados en pesos. Entonces, eso no va a cambiar. Lo que sí te va a cambiar, Javier, va a ser, por supuesto, van a aparecer contratos de 24 meses, no va a haber más contratos de 3 años, porque es una locura ese plazo. Y seguramente vas a ver que con este contexto inflacionario, bueno, esos alquileres se van a ajustar cada 4 meses, cada 6 meses, según si el inquilino puede, no puede, según el tipo de propiedad, va a pasar eso. Y yo creo que también lo que te va a permitir empezar a tener oferta es que haya algunos contratos que sean por 12 meses. También tenés mucha gente que necesita por ahí alquilar por 12 meses, por un año. Por lo tanto, ahí es donde yo veo los cambios y sí me parece que sea algo positivo de la ley 27.551 fue haber creado el índice de contrato de locación, el ICL que emite el Banco Central. Para mí ese índice es un índice que tiene valor porque ahí toma IPC, pero también toma RITE, toma los salarios y la inflación. Vos fíjate que hoy está llegando ahora, en el mes de enero, aquellos inquilinos que nos están viendo, está llegando al 140% anual. Bueno, me parece que ahí tenemos un elemento para poder utilizarlo y que nos sirva por lo menos todo este plazo a ver si logramos lo más grave que tenemos todo, que es la inflación. Acá hay que bajar la inflación. Si no bajas la inflación, cualquier ley, cualquier modificación, también es muy difícil para tanto para un propietario como para un inquilino. De todas formas, aquellos alquileres que están con un contrato vigente van a seguir con la misma modalidad hasta su finalización. Eso hay que dar tranquilidad. Hasta el día de hoy, todos los contratos, fíjate que nosotros tenemos cuatro normativas vigentes. Hay contratos con la ley 23.091, hay contratos con el Código Civil sancionado en el 2015, hay contratos con la ley 27.551 de julio del 2020 y hay contratos del 18 de octubre con la reforma de la ley 27.737. Es decir, que tenés cuatro normativas. Bueno, la persona que nos está viendo el inquilino tiene que saber que a él lo rige según el momento que firmó el primer día del contrato. Y eso, ¿hasta cuándo lo puede celebrar? Si él sigue con ese locador, si él sigue con esa propiedad y él sigue en su carácter locatario, bueno, tenés un plazo máximo de 20 años. Es decir, que durante 20 años que vos vivís en una misma propiedad, bueno, te va a estar rigiendo la normativa del día que vos firmaste. Cuando se cumplen 20 años, bueno, por lógica, ahí hay que celebrar un nuevo contrato y en ese momento empieza a regir, en este caso, el DNU que estamos hablando. Gracias.